Ha causado revuelo la presencia del político Carlos Canales en el lanzamiento de la Coalición Nacional. Canales sostuvo que fue invitado por Guillermo Miranda y José Palé. Un amigo de hace muchos años, que es miembro de la Alianza Nacional, me invitó. Y te voy a dar el nombre, porque no tengo por qué ocultarlo. Bueno, Guillermo Miranda me hizo la invitación e incluso una invitación con la cual ya Guillermo había hablado con otra persona, que es mi querido y respetado, doctor Palé, José Palé. Entonces ellos me invitaron para que asistiera. Entonces, por cortesía, como miembro de un partido político, asistí, pero ha causado un tremendo revuelo. Pues, entonces yo digo que si por la víspera se saque el día, entonces cómo va a ser más adelante. Ya, porque he recibido llamadas, he recibido insultos, que aquí está haciendo Alianza por la República. Oíme, el partido Alianza por la República, un partido con representación parlamentaria, un partido que tiene siete, ocho años de estar en la política aquí en Nicaragua, un partido serio, un partido responsable, que no tiene sus manos manchadas de sangre. Mire, nosotros no estamos buscando. Nosotros no estamos buscando. Nos han llamado. Así fue con esta invitación. Nosotros no pedimos que nos invitaran. Nos invitaron y agradecemos esa invitación que nos hicieron. Ojalá que no se metan en problemas, mis amigos, por habernos invitado, por haber invitado a Alianza por la República, un partido con representación legal. Entonces, espero en su momento, cuando estos dos grupos, estas dos fuerzas, se pongan totalmente de acuerdo, nosotros vamos a estar ahí. Y no porque nosotros vamos a estar donde se requiera estar, por el bienestar del pueblo nicaragüense. Porque el pueblo nicaragüense no quiere ya más caos en este país. No quiere más desempleo. No quiere que se siga fomentando el odio, la división de la familia nicaragüense. Entonces, si estas dos organizaciones van por ese lado, tenerlo por seguro que ahí vamos a estar nosotros. Esa invitación que usted me menciona fue invitación formal, por escrito, por llamada telefónica. ¿Cómo se llega la invitación a usted? Mira, somos amigos. Vino mi amigo, Guillermo Miranda, y me dice Canales, te invito. Y también está de acuerdo el doctor Palé para que estés presente en ese acto trascendental de unidad. Para el acto no ha habido. Que yo sepa, a nadie. Porque incluso era una conferencia de prensa. No era una convocatoria de los miembros de las organizaciones. Ni era una convocatoria... Ni estaba contemplada por la presencia de invitados especiales. No hubo ningún invitado. Incluso, pues, los problemas del local se dieron porque mucha gente escuchó de la iniciativa, se corrió cuál es el objetivo, y quisieron llegar, ¿verdad? Como iniciativa propia. Pero usted no ha girado invitación, doctor. Solo para quedar claro. ¿Ha girado invitación al doctor Carlos Palé? Te repito, invitación individuales para la conferencia de prensa no se dio ni a los miembros de las organizaciones, ni a ningún invitado, ni a alguna personalidad especial en alguna organización. ¿Por qué? Porque era una conferencia de prensa. Y te repito, los problemas del local que se dieron, se dieron porque estaba contemplado para los periodistas exclusivamente. No estaba pensado para que llegaran más personas. Pero repito otra vez, muchísimas personas que escucharon de que se iba a dar la conferencia por su propia iniciativa, ¿verdad? Se hicieron presentes. Pero ahora te aclaro, la invitación, la convocatoria que se hizo pública es sin exclusiones, sin exclusiones.